¡Apostadores de Dorado Tarde! ¿Cuántos? Ganadores de Dorado Tarde, aquí está su número. Cuatro, siete, dos, cinco. Verifiquemos. Cuatro, siete, dos, cinco. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre Chance Legal y recuerde que el Chance Legal lo juega en Paga Todo. Paga Todo para Todo. Feliz tarde.